Hoy les vamos a enseñar para todos aquellos barberos que no quieren gastar mucho dinero y están comenzando al igual que yo, hacer una estación para poder hacer todos nuestros equipos de herramientas y colocarlos debidamente en su área para que no estemos doblando o podernos en sitios que no deben poner las máquinas y así podemos acelerar el recorte Bueno mi gente, les voy a enseñar aquí básicamente herramientas que con aproximadamente de 15 a 21 dólares lo podemos hacer hasta más económico para no gastar lo que son 300, 200 dólares en una estación Bueno, en este momento vamos a empezar por algo básico Estamos comenzando, es como todo Les voy a demostrar aquí lo que vamos a utilizar en este día de hoy para nosotros hacerlo con nuestras mismas manos Aquí tenemos lo que es un panel Lo vamos a incrustar de esta manera en la pared Como lo vamos a utilizar y como lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con esta herramienta Aquí tenemos dos L que van incrustados en la pared Tenemos un barreno de 316 que ya lo hemos colocado en el talado Tenemos cuatro goznes Vendría siendo para poner nuestras respectivas máquinas, trimers Si tienen uno o dos En este caso yo voy a utilizar cuatro Tenemos aquí cuatro trornillos 316 ¿Por qué 316? Porque tenemos una pequeña medida Que vamos a incrustarlo en el cemento Y tenemos que utilizarlo 316 Tenemos un lápiz Tenemos una cinta de medio Es importante Que todos los utensilios que vayamos a usar Si lo podemos enfocar aquí No podemos Sería 316 Pero anyway 316 es esto Lo vamos a incrustar una vez Ahí vamos con la barrena En la pared Tenemos que buscar una pared adecuada Cerca de la silla Y aparte de la silla Que haya un interruptor de luz ¿Para qué? Para que las máquinas estén seguras En este capítulo Les enseñamos básicamente Con 21 dólares Lo que podemos adquirir Y hacer una pequeña estación Para aquellos barberos Normalmente que les digo Que no quieren gastar mucho dinero Y están empezando En el próximo capítulo Ya se les trae enseñando Y bien ubicado en la pared Gracias Que esos barberos sigan metiendo mano